¡Dale a tener esto! ¡Dale a tener esto! Ah, tenemos que matar a los demonios Esas cosas rojas me iba invocándolos No tengo suficiente esencia ¿Qué va a pasar? ¡Ah! 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 Alíjate de los fieles Porque sus dueños se ponen ¡Ay! ¡Desepeguen! ¡Pedale! Viene volando el demonio y le patea de vuelta ¡Jajaja! Pedían sus pataditas ¡Pues acá están! ¡Madre mía! ¡Cuidado del piso! ¡Uy! ¡Ay el piso! ¡Ay el piso! ¡Jajaja! 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 ¡Señan de peguen! ¡Sacen de peguen! ¡Sacen de peguen! ¡Sacen de peguen! ¡Gracias! ¡Mirantes de peguen! ¡Heje! ¡Ven una skin! ¡Ven una skin a todos Aquí si cierro la pata Ya, abre, abre Ahí Vamos a mí El cogelado, el cogelado Dale, dale Eso Buenas tardes ¿Qué te digo? Ahora tienes más deslizos Uy, el gran dote, el gran dote Dale, dale Ahí el piso Ahí el piso Ahí el piso Ahí el piso Pégale, gole, pégale Uy, ese está, es así pegado Sí, ese es que se te va a lopar Ahí el piso ¡Ay! ¡Eso es la in-speech! ¡Conjala! ¡Uh! Quédame, quédame. ¡Végale! ¡Ya! 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 ¡Madre! ¡Ah! ¡Tengo a esto! ¡Ya me acordé de esto! ¡Ya me acordé de esto! ¡No! ¡Ya me acordé de esto! Ya me acordé de esto! ¡Voy! 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 Hay que destruir... hay que repele los huevos... ¡Eso! Hay que repele los huevos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Todo bien! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Chavo! ¡Ayúdame, chavo! ¡Me persigue al revés! ¡Me persigue al revés! ¡Ay! ¡Ayúdame, chavo! ¡Ayúdame, chavo! ¡Eeeeh! ¡Uy, cuidado! ¡Ahí le roto los dos, bolitas! ¡Clue! ¡Aquí va a pasar! ¡A ver, es probado! ¡Tengo un zapato con todo nombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, las bolas! ¡Poucha! ¡Ay, me apujó al centro! ¡Ayúdame! ¿Qué es así de ahí? ¡Jalal! ¡Uy! ¡No voy a hacer! ¡Uy, chavo! ¡Uy, chavo! ¡Ay, chavo! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Uy! ¡Uy, chavo! ¡Gracias, gruelos! ¡Está picotado! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Sí se puede! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡La hija de su madre! ¡Ya cae! ¡Ya, ya, ya! Venga, se paga. Ahora quieres ver este pendejo. ¡Ya, llegamos a la luz! Estas son las olas que tienes que esquivar. Ahí llegó el... ¿Cómo es el Vigo? ¡Ay! ¡Métase, métase al circo! De esta parte, si me acuerdo. ¡Push! ¡Cuidado! Ahí está, que estás solo. ¡Volviendo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, las van! ¡Eh, eh! ¡Les matan de esqueletos aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Necesito más tiempo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Uy! ¡A la verdad, a la verdad! ¡Ay! ¡Se muere! ¡Se muere ahorita! ¡No! ¡A la verdad! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Hola, pa' ti, mi cola! ¡Escudo, le escudo! ¡Lleve! ¡Uy, los solos! ¡Yii! ¡Me pega! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ay! Ay, ay. La madre me quedo sin esqueleticos. Carajo. Uy, la bola. Ahí viene otra. ¿Qué pasa? No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Al escudo. Al escudo. El ataque a distancia. Me caí. Ay, que sí. ¡ Salimos! 100. ¡BMajther, Max! ¡ improves, RK! ¡ literally, RZA! ¡Pero ver el... ¡Pero ver el... ¡Gracias! ¡Nejo! ¡¡ Gracias,istles! ¡Nos vemosечas! Todos nuestros 치�аменos... ¿ Kad 아니야. ¡Don fuerte! ayúdame chavito, ayúdame chavito ah le mató mi gole ahhh, luch a las cobras doble caí, caí, caí que con la... ya caí, ya caí ah, me mató jeje, ahí voy, ahí voy que es? pata de chapa pata de chapa con todo, con todo ya caí, ya caí ya caí el desgraciado me dijo si que es mi rostro ayyyy